Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti la escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey Oración diaria Señor Jesucristo, que has destruido el poder de la muerte Y has dado la esperanza de la vida eterna para el cuerpo y el alma Le concediste a tu Madre un lugar especial en tu gloria Y no permitiste que la descomposición tocará su cuerpo Mientras nos regocijamos en la asunción de María Concédenos una renovada confianza en la victoria de la vida sobre la muerte Amén María, reina de todo corazón, acepta todo lo que somos y átanos a Jesús con los lazos de amor Para que seamos tuyos para siempre y podamos decir con toda verdad Pertenezco a Jesús por María Nuestra Madre, asunta al cielo y reina del universo Siempre Virgen Madre de Dios Obten para nosotros lo que pedimos Si es para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas Madre, asunta al cielo, te amamos Danos un mayor amor por Jesús y por ti Oh reina asunta al cielo, ruega por nosotros Amén Oración final Dios te salve, reina de los ángeles y señora del mundo Refugio, auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos Recibe, Madre Santísima y Bendita Las súplicas con que invocamos tu especial protección En las necesidades y peligros que nos afligen Concédenos Oh Virgen Inmaculada Lo que te pedimos en esta novena Si es voluntad divina y conveniente para nuestra salvación Y defiende bajo tu manto protector A la Santa Iglesia Católica Y a todos tus devotos Para que así Consigamos serena y dichosa muerte Y la posesión de la vida eterna Amén María, he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús Salvador María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final De este peregrinar María, he mirado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Al fin te encontré dolorosa Llorando de pena A los pies de una cruz María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Dormiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin 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 Quégalas la vida sin linda ¡Suscríbete y activa!